Tenemos aquí a un gran amigo, a una gran persona, un hombre que le ha dedicado su vida a la música, le ha dedicado su vida a producirnos alegría, a producirnos energía positiva. Yo no me dejo de acordar de aquellos momentos en donde yo simplemente llegaba a bailar allá con los brillanticos, a ver mil y resto de personas metidas en un salón de baile, que yo creo que eso se puede llegar a dar. ¿Cómo se puede llegar a dar? Con la aptitud de cada uno de nosotros de aprovechar a este maestro que tenemos hoy acá, que nos presenta este temazo. Preséntalo, Pitusa, porque el programa es tuyo. Muchas gracias, José, muchas gracias. Mira, José, acuérdate que yo con esta me despido. Sí, yo sé que tenés un compromiso. Claro, despedite del público, pero presentarnos este temazo. Y quedamos pendientes porque vamos a hacer algo con su fiesta. ¿Verdad? Sí, con la fiesta, claro. Vamos a hacer algo con su fiesta. Después les vamos a contar qué es su fiesta. Está bien. ¿Verdad? Pero de momento, ahora me quedo hablando aquí con mi amigo Wilhelm, pero usted presenteme ese temazo. Quiero agradecerte la mañana que me ha regalado y quiero decirte que, bendito Dios, saludar a René Barbosa por todo lo bueno que aportó y a este último caballero que también nos habló. Y todos los que han participado, René, espero en Dios que tu madrecita esté bien. Y José Bustos también, por quienes elevo una oración al Espíritu Santo para que se pongan bien de salud. Y agradecerte, José, toda esta mañana. Este bolero es un bolero original de Carlos Gutiérrez Pitusa. Se llama Testamento de Amor y yo lo considero una de las obras más lindas que Dios le ha regalado a mi talento musical. Gracias. Gracias. Si mañana llegará mi muerte y me aparta de ti. Tú tendrías derecho adquirido de poder presumir. Le dirías a toda la gente que te amé con devoción. Contarías aquellos momentos que disfrutamos tú y yo. Cuántas flores serían testigos de este lindo y gran amor que te fue dado por un hombre sencillo, pero que te adoró. Si mañana llegara el silencio desde que canta esta canción. Ella misma sería el testamento que hablará de mi amor y en lo eterno estaré esperando con gran ilusión. Y si Dios nos permite abrazarnos, te besaré mi amor. Si mañana llegará mi muerte y me aparta de ti. Y me aparta de ti. Tú y solo tú y nadie más que tú tendrían motivos de poder presumir de mí. Le dirías a toda la gente cuánto te amé con devoción. Contarías aquellos secretitos que a solas disfrutamos juntos tú y yo. Me aparta de ti. Miles y miles y miles y miles de flores serían las testigos de este lindo y gran amor. Que te fue dado por un hombre tan sencillo, pero que te adoró. Si mañana llegará el silencio desde que canta esta canción de amor. Ella misma sería el testamento que hablará de mi amor. Y en lo eterno yo te estaré esperando con gran ilusión. Y si Dios nos permite abrazarnos, te besaré mi amor. Y si Dios nos permite abrazarnos, te besaré. Y si Dios nos permite abrazarnos, te besaré.